Claudia Sheinbaum, virtual presidente electa, presenta a los primeros seis integrantes de su gabinete presidencial para el periodo 2024-2030. Marcelo Ebrard, secretario de Economía. Rosaura Ruiz Gutiérrez, secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. Juan Ramón de la Fuente Ramírez, secretario de Relaciones Exteriores. Alicia Bárcena Ibarra, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Julio Verdegué, sacristán, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural. y Ernestina Godoy, consejera jurídica de la Presidencia. La Guardia Costera de Italia recupera 12 cuerpos, entre mujeres y niños, en la zona del reciente naufragio ante las costas de Calabria. Julián Quiñones deja la América luego de un año y tres títulos. Ya fue anunciado por su nuevo club de Arabia Saudita, Al-Qadashi. Muere Donald Schutterland, el famoso villano de los Juegos del Hambre. Muere Donald Schutterland, el nombre de los Juegos del Hambre. Mañana se hnace de Calabria. Udraña Dios, consejera jurídica de la Ciudad de Italia. Opañé la NBA, hace un par de Univ, ficción Infinity. Con un par de People's de la Ciudad de España. un par de People's de la Ciudad de Italia. Día de España, hay un par de People's de la Ciudad de Italia. en la Ciudad de Italia.